¿Por qué te escapas y dejas mi alma en pedazos? Ya no tengo fuerza para seguir suplicando Que si te vas te quedan tus huellas en mí Que si me dejas yo ya no puedo seguir Que sin tus ojos ver no es lo mismo sin ti No te vayas de mí, no me dejes así Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Dejaste mi cielo sin luz, no te he importado Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Lavaste mi pecho en la cruz, no te he importado Te dije que nunca te vayas Te dije que nunca te vayas Si tú regresas me olvidaré del pasado Si tú regresas yo no te estaré suplicando Que si te vas te quedan tus huellas en mí Que si me dejas yo ya no puedo seguir Que sin tus ojos ver no es lo mismo sin ti No te vayas de mí, no me dejes así Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Dejaste mi cielo sin luz, no te he importado Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Lavaste mi pecho en la cruz, no te he importado Te dije que nunca, nunca, nunca vayas Te dije que nunca, nunca vayas ¿Por qué te escapas y dejas mi alma en pedazos? Ya no tengo fuerza para seguir suplicando Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Dejaste mi cielo sin luz, no te he importado Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Lavaste mi pecho en la cruz, no te he importado Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Dejaste mi pecho en la cruz, no te he importado Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Lavaste mi pecho en la cruz, no te he importado Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Dejaste mi cielo sin luz Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Lavaste mi pecho en la cruz Te di todo mi corazón y tú te llevaste mi sol Vengaste mis celos en luz Aprendí todo mi corazón Y tú me llevaste mi sol Me abaste mi pecho en la cruz